Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro video más Estamos nuevamente aquí para tunear otro vehículo, en esta ocasión el Half Track Que bueno pues, lo conseguimos al otro día en una misión, bueno lo conseguimos, conseguimos la misión Pero ahora toca, pues lo que viene siendo darle un poquillo de un lavado de cara, ¿no? Vamos a tunearlo un poquito a ver que tal se nos queda Así que vamos a meterlo aquí al garaje, a ver que, como podemos dejarlo Y vamos a ver que se le puede hacer a este camioncito que está bastante guapo, por cierto, ¿eh? También deciros de que bueno, ya sabéis que estoy subiendo las misiones Así que bueno, pues seguramente en el canal tenéis ya un par de misiones Y sus respectivos tuneos de estos vehículos Así que bueno, vamos a ir con la mejora de blindas a 100% Protección pesada o ligera Ah no, perdón, media o pesada Hombre, la verdad, sinceramente me gusta más la media Pero sí que es verdad que de cara a que nos disparen prefiero la pesada, ¿eh? Porque así por lo menos no me van a dar O sea, bueno, me pueden dar pero es muy, 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 muy difícil A ver, frenos de carreras, motor nivel 4 Luces de xenon Ya si le pudiéramos poner neones ya sería la polla, ¿eh? Cubierta, a ver, camuflaje básico Bueno, sí, básicamente los estos son exactamente iguales, tío Exactamente iguales Vale, los mismos Eh, mina de proximidad no la podemos poner Vale Pintura, ahora la vemos Turbo tuneado al máximo Hostia, el turbo ha subido un montón de aceleración, ¿eh? Joder, chaval, vaya picazo de aceleración que ha subido Armas Oh Oh Este sí que lo tengo descubierto Dios, chaval Cañón cuádruple Lol, de la mierda esta que ya mola A esto Oh Que burrada Vale, se lo pongo Se lo pongo Beautiful Exactamente, querido Richard Eh, no, Richard no ¿Cómo te llamas? Federico, Federico Ventanillas Ah, que tiene cristales Pues de limusina Todos negros Ahí está, perfecto Vale, ya tenemos ruedas y eso no se le puede hacer nada Eh, espero que las ruedas de adelante sean blindadas Al menos Te espero Te espero Confío en ello No me falles Vale, nos queda el tema de la pintura ¿Qué color le podríamos poner? El emblema de la crío Bueno, podríamos ponérselo Color secundario Un cromadito Un cromadito Quedaría muy guapito, ¿eh? Un cromadito ahí en el secundario Para que la oruguita esté ahí cromada Que quede todo guay Todo cromado Nah, nah, nah Demasiado cromado Color de aquí Nah, tampoco A ver, un metalizado A ver, ¿qué metalizados hay? Oye, porque ahora me salen estos Tío, mira que guapo Me hubiera quedado así, tío Con un aluminio pulido Pero si el otro ya me salían desbloqueados Y ahora me salen bloqueados Yo no entiendo a Robstar Me está engañando Me está timando Hostia, los cañones negros Están muy opes, ¿eh? Muy fuckingmente opes A ver, el color de la crío Nah, el color de la crío ya lo habíamos visto Eh, mates A ver, un negro mate ¿Qué te parece un negro mate? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo Lo veo A ver, vamos a ver Que otros colores Es que la verdad que, claro Tampoco se puede hacer milagros Porque si le pongo el color de la crío Y lo nacaro Es que no, no No Es que todos mis coches van a ser color de la crío Bacho No quiero todos colores de la crío Tío, este le quedaría perfecto O este O este le quedaría precioso, tío Le da ahí ese reflejo oscuro Y el aluminio pulido Bueno A ver, bueno, pues nada Como no podemos hacer nada más Pues vamos a ir viendo a ver Que color le podemos ir poniendo Un rojo Rojo sangre No sé Un color vino Y lo nacaramos de algo No sé, tío Eh Hostia, por dentro Que vista, ¿no? Se ve ahí una rendijita de mierda Anda Amigo mío Que esto también cambia por ahí Rosita Amarillo No Es que de negro me ha gustado mucho, eh Lo que no sé si es ponerle A ver Un metalizado negro Que sería así O un mate Negro Creo que me gusta más el mate negro, eh Sí, 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 sí Te mola y lo sabes, brother Te mola y lo sabes A ver, vamos a ver con cubierta Como quedaría Una cubierta Oh Oh Cinco colores moderno Me está gustando, eh Con el cromadito Y hasta el invernal Está bonito también El invernal también está muy guapo Es que el invernal está muy guapo El toquecito blanco ese Que le da el invernal Está muy OP Pero bueno Por variarlo un poco Creo que lo vamos a poner Con el cinco colores moderno O así Negro O cinco colores moderno Con un poquito de blanco también, ¿no? Que le quede ahí un poquito guapete A ver, vamos a salir del vehículo Vamos a ver cómo se ve este vehículo Poderoso vehículo Ante todo A ver Me mola Me molas mucho Sí, 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 sí Nos ha quedado guapo, eh Sí, sí, sí Con eso cromadito Ha quedado muy OP ¿Me puedo montar aquí arriba? No me puedo montar arriba Vaya por Dios Pero Ha quedado muy guapo, eh Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a sacarlo del garaje Eh Y ya está Vamos a ver qué tal Se nos ha quedado Bueno, está un poquillo oscuro Pero está guapo, eh A ver cómo mola esto Quiero probar esos cañones cuádruples Esos cañones cuádruples Los tengo que probar yo A ver Pero Pero no Ahí no Quiero aquí Ahí Eso Pega el saltico Ahí está Muy bien Stratus A ver en primera persona Cómo se ve esto Oh 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 Dios Lol O sea Es en plan What the fuck What the fuck Chaval Joder hermano Los cañones cuádruples Se ven muy pepinos, eh Muy maldita Mente pepinos, tío Me mola Me mola Me mola que a uno Nos ha quedado este vehículo Me mola muchísimo Aparte que se le ve ya Un poco más de velocidad, eh Mirad Va rápido, eh Yo que se va rápido, tú Joder No sé, eh Va muy OP Esto que es Brabado Halfstrap Militar Vale, pone militar Simplemente Categoría militar Está muy OP, eh Me mola Me mola Me mola bastante A ver si se quedan los cañones Mirando hacia atrás, tío No, se ponen mirando hacia adelante Qué putada, tío Vale Pues nada, chicos Pues vamos a dejar aquí Este maravilloso tuneo Que hemos hecho El día de hoy Nos ha quedado bastante guapo El camión, eh Me mola mucho ¿Tú qué dices, Federico? ¿Qué opinas, Federico? A ver, cuéntame tus impresiones Sí, sí Te mola este, ¿no? Te mola este camión, eh Este camión algún día será tuyo Hermano mío Hermano de De bandana en la cabeza Así que bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Esperando que os haya Súper mega encantado Y ya sabéis que para más Tenéis que poner un... A ver Voy a tener un momento Que lo veamos como era A ver si me acuerdo, eh Eh... Estilo, puede ser Mmm... Acción Me la pela, no Saludo Eh... ¿Era cojonudo? ¿Era cojonudo? Sí, era este Pues ahora sí que sí Vale, pues ya sabéis, chicos Si queréis más Tenéis que dar un bonito like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy, pero muy, muy grande Y adiós Un saludo muy, muy grande